Ué, 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 ué. ¿Y no te interesa tener un par de pesos, en verdad? Esa es mi sueño, en verdad. Vamos a hablar contigo que yo tengo, del carajito duro. Él ha metido, ¿sabes? Un par de gente. ¿Has pegado un par de tigraje? Sí, un par de cantantes. Coño, loco, pero se ayuda, en verdad. Y con eso, chacho, ese tigraje que tú tienes, ese movimiento, ¿sabes? Ah, pues la tengo, entonces, ¿sabes? Chacho. Venga, habla mucho, se me la oye. Vamos a llevar cuando el tigra, a ver si me hace los contatos, y me pega a ver que lo que es, en verdad. Vamos a venir a hablar con él. Nos vamos para allá, en verdad. Esto es increíble. No, es que tú estás roncada. Tú tienes que hablar lo fácil, me acuerdo. Tú me estás roncada. Tú no me conoces para no me ir. A todo, dale, súbete. Vamos al fuego, entonces. Vamos al fuego. Vamos al fuego. Vamos a estar con el fuego. ¡Vamos allá nos vamos! ¡Vamos allá! Dale bienvenido ¿Qué es el patrón Alberto? ¿Y qué está? Tranquilo Mira ese es el hermano que ayer estaba hablando que lo vi que usaba y me gustó y él... Dale, habla, habla, porque dime, tú me estás hablando mucho. No, en verdad, él me está hablando de ti, dije que tú, yo saco gente para arriba. En verdad, yo creo que tú me echas una mano, en verdad. Porque él me dijo que tú, el que pasa por donde a ti se pega. Ya, pues llegaste al sitio real, por aquí es. O sea, yo he ayudado a miles de talento, miles de gente que te han pegado ahora mismo. Han pasado por aquí y nadie lo sabe. Dime lo que tú quieres, dime a ver. Yo quiero miles de cuartos, quiero ser famosos, quiero cantar, quiero cantar con mujeres, en verdad. Tú quieres ser famoso, quieres cantar, se te va a cumplir tus sueños. Pero tienes que pasar un par de pruebas, tú sabes que... Lo que tú quieras, yo lo que quiero es ser famoso, en verdad. Ah, pues tú quieres ser famoso. Llévate de mí. Yo te voy a pegar, no te preocupes, porque todo el que ha pasado por aquí se ha pegado. Y después de ahí se han buscado ellos. Así que ya tú sabes, te voy a entregar una vainilla ahí, para que tú me la lleves un sitio y ya tú sabes, tú pases a prueba y vamos a trabajar duro. ¿Fuego con todo? Ya. Así que, agarra. Te van a dar instrucciones ahí afuera, donde tú lo vas a llevar y ya tú sabes. Yo estoy complicando, yo te voy a llevar, yo te voy a soltar, ¿sabes? Y de ahí para allá te van a hacer tu diligencia, porque de ahí para allá yo no sé de ti. No, tranquilo. Y ahora yo creo que quiero en verdad enfocarme. Agárrate eso bien. Está heavy. Ya ustedes saben. Gracias, el patrón y yo. Ok, lo esperamos por aquí. Ya está conmigo. Tiene que estar con el patrón. Continúa con esas vueltas, en verdad. Yo creo que lo pegamos, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Mira, ¿no le puede quedar mal hoy? No, es loco. Yo creo que tengo que dar una patela. Tú viste que tiene que hacer una cara por tú, y que para tú estaríamos con baisada. Ahora ya está en el patrón, ¿no? El patrón, ¿no? El que es patrón? ¿Y entonces? Ya yo llevo el carajito Callejón y lo dejé. Se fue. Y usted lo ayudo en verdad? Vamos a ver. Pero él está decidido a lo que sea, decídelo malo porque él lo que quiere es cualquier, quiere fama. Él está decidido a cuarcer cualquier vaina en el orden en eso. Todo el camino del drama me decía, yo lo voy a hacer y lo que él me ponga, yo lo voy a hacer también. Porque él está decidido a lo malo. Él es lo que quiere, guarde, fama. Está fundido. Ya. Vamos a ver qué no es eso. A la puta de todo patrón, entonces lo dejo. Cuídese. Vamos a hacer pues luego dices haciabex. Agir el agua porque lo deja muy 오른 de la piel, Y luego creó que luego salga nuevamente dispara, así que sobre toda la piel técnica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete! ¿Cómo así? No, él me dio 16 Eso fue lo que tu vas a casar con él Yo te dije que eran 26 No, los tigres no te dieron la instrucción No, no, él me dijo que son 16 No, eran 26 No, yo no me liquide con 10 Si, pero no, tiene que buscar su cuarto ¿Por qué? No, que yo no lo puedo buscar porque yo no me liquide... Tú sabes cómo vamos a ver tu negocio, menor Si no, faltan 10 No, no, ¿cómo que faltan 10? ¿Cómo lo hacemos? No, pero que eso fue lo que él me dio, ¿verdad patrón? Yo no me lo puedo liquidar a usted, ¿qué pasa? Yo creo que usted me pegue y no me lo puedo liquidar Fállate en la misión entonces, menor Fállate en la misión de la misión Y ya está.